Desde el comienzo de la vida no estuvimos no exentas del poder del control de los privilegios Mi clase, mi raza, mi cuerpo, mi biología, mi saludo no mental, mi forma funcional Mi orientación sexual, mi género, mi expresión, mi forma de amar, mi visión del espacio, el tiempo ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene menos? ¿Quién señala? ¿Quién descubrí tus monstruos? Y ahora te vas al infierno Me llamo Diana, madre ni noche aprendida, vengo a confesarme de mis errores en vida Que la potestad de feminismo sea testigo, yo te creo hermana, yo también he agredido Yo también he sido invasiva, acepto mi rol de poder y me he venido arriba He traspasado límites, el cuerpo la sigue, hice sentir incómodas hermanas con palique He dejado tiradas a mis compas en las malas, me he cruzado con mi necesidad de libertad He soltado palabras que han herido como balas, me he quedado cañada cuando hablar era justicia Ave María purísima, con poder concebida Quisiera el sacramento de la penitencia en vida Por todas las veces que cometí violencia y no lo sentía Soy impía desde el día en que tomé conciencia que ejercía herejía Le miro la cara al dolor, paro el paso y le canto saeta la opresión Me creí santificada por mujer pecar y lesbiana Dentro de mí una enemiga cici blanca, no tengo un pelo de santa Siempre con la guapa, la flaca, me explico Tanto feminismo pa' donde sea tan normativo Tanto discursito pero al final lo intoxico Se han roto relaciones por falta de cuidados Con el machi de turnos a ratos empatizados A veces a las compañeras las he cuestionado Por el amor, sí, pero del mal llevado Santa María, madre de todo Rega por nosotras, pecadora en confesión Hoy exprimida, sí, mañana opresora No soy digna al feminismo, darme la excomunión Mira hermana, sé que soy un oro blanca A veces escribí un soté por la cara Me he perdido mucho con el que no cambiaba Yo fallé con machos, como un frío de atravesar Sé que pecaré de ser straight edge No ver lo que viven los demás Siempre llorar lo que aún no ha alcanzado Y aún me ganan los enemigos Generando violencia entre las mías Soy de las que critica por sexualizar el cuerpo Y olvidarse listas como college Yo quiero ser pobre Quiero que me valoren Voy a reventarme la voz en dos meses Y luego ni se acuerden que está de comer Queja de 24-7 Obsesiona por el arte Quiero ser perfecta Pero sé que eso no existe Divide y vencerá La incoherencia os va a matar Hegemonía blanca Solo te mira y ya te callas Esconden al papa que es el que paga Apunta a la nueva y no al que dispara Vétame de tu ocupa Roja como Angela Cagela mis ideas Cuantas de clase obrera Interpélame Pero amorosamente Nadie nace feminista Nadie nace consciente Destiérrame Si ya lo he confesado Lanza tú la piedra Nadie libre patriarcado No me compares No lo compares Con un tío cis que pretenda violarte No hablamos de dejarlo pasar Es acompañarse Saber diferenciar la posición Vamos a ejercer Prima yo estoy haciendo arte Pa' regalarte Somos precarias No cuestiones que exija mi parte Que pa' cagarla sobra tiempo Me pongo en la lista Bájame del pedestal Soy mala feminista Traidoras no hay piedad Ha llegado a vuestro final Compañera Si tu fuerza de estallar Mantén la calma Mira adentro Mira adentro y lo verás Soy esa hija Que el mundo le hacen llevar Sobre su costal Grita fuerte Dile que no puedes más Que tú quieres Llevarla a la libertad Vuestra hermana A la que nunca jamás Hace abandonar Compañera Si tu fuerza de estallar Mantén la calma Mantén la calma Mira adentro y lo verás Soy esa hija Que el mundo le hacen llevar Sobre su costal Grita fuerte Dile que no puedes más Que tú quieres Llevarla a la libertad Vuestra hermana A la que nunca jamás Hace abandonar Llevarla a la libertad Llevarla a la libertad Gracias.